Aquel que no ve la flor no se diferencia de los bárbaros y aquel que no imagina la luna no se distingue de las bestias deja atrás a los bárbaros y a las bestias sigue el camino del universo y vuelve a la naturaleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!